El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que en el caso específico del estado de Durango se ubicó con una tasa de desocupación del 4.4% de la población económicamente activa. Esto equivale a 35.000 duranguenses que buscaron y finalmente no encontraron trabajo durante el mes de agosto pasado. Sobre este particular, estas son las reacciones que se dan por parte de representantes de la iniciativa privada, donde califican de grave esta situación. Pues desafortunadamente sí vemos cómo se ha paralizado la economía, han sido varios factores los que ya lo veíamos venir, no ha sido un año nada fácil, sobre todo para Durango. Nosotros dependemos de lo que llegue del gobierno federal y siento yo que ha faltado ahí a lo mejor, no sé si incluso hacer proyectos productivos, de qué manera nosotros podemos incentivar que venga también la inversión aquí a Durango, porque realmente estamos los empresarios de Durango en una situación muy crítica. A su vez el presidente del Consejo Coordinador Empresarial lamentó estas nuevas cifras que se dan a conocer y que comparativamente con lo registrado en agosto del 2017 habla de un incremento importante, al pasar del 3.7 al 4.4% de la población económicamente activa. Son cifras desafortunadas, creo que habría que buscar esas alternativas y siempre las mejores condiciones para que en Durango haya la intención de que empresas se puedan instalar y para ir disminuyendo ese rezago que se tiene frente a otros estados. Es un número importante que año con año de alguna forma tiene que buscar oportunidades fuera de la formalidad o en otros estados. Cifras de desempleo que ubican al estado de Durango en quinto lugar a nivel nacional al cierre de agosto con la mayor tasa de desempleo en nuestro país. Sobre este tema, esto es lo que dice el presidente de la Coparmex. Así es, lamentable. Yo creo que estamos atravesando una condición económica muy difícil en el estado. Creo que tenemos que ser muy conscientes en ello y tratar de inmiscuir a la sociedad en el tema de que hay una crisis, hay una crisis en el empleo, hay una crisis en lo económico y también, bueno, pues creo que nos ha faltado trabajar mejor y unir talentos. Los líderes empresariales coincidieron en la necesidad de buscar estrategias conjuntas para hacer frente a este problema del desempleo que particularmente se ha acentuado en la zona centro de nuestro estado.